SalesLayer es un PIM, que significa Product Information Manager, que básicamente ayuda a las empresas a gestionar toda su complejidad en torno a la información de producto. Imaginemos un fabricante de cualquier producto, de muebles, que tiene 5.000 referencias con sus distintas variantes, que vende en varios países, tiene especificaciones diferentes, en 30 o 40 plataformas diferentes, incluyendo canales de venta internos, como crear desde un simple listado de precios, a publicarlo, por ejemplo, en Amazon Vendor. Nosotros ayudamos a simplificar todo ese proceso, a tener una única fuente de la verdad en la nube, donde con herramientas analíticas y con flujos de trabajo, se pueda coordinar todo ese trabajo mejor y publicarla automáticamente con pasarelas de datos, con APIs. Ahora mismo nuestro equipo es de aproximadamente 80 personas, distribuidas entre España y Reino Unido. Tres primeros años de la compañía fueron de bootstrapping y la facturación creció poco, fueron años complicados, pero desde el año 2017 hemos sido capaces de duplicar la facturación año tras año y el tamaño de la empresa año tras año. Los márgenes de nuestro negocio, el margen bruto, es superior al 80%, que más o menos son los márgenes saludables y estándares dentro de nuestra industria del software as a service. No somos rentables, pero cuando hemos querido serlo, cuando queramos serlo, podemos hacerlo de manera bastante rápida. A nivel de clientes tenemos más de 300, están repartidos en más de 40 países y en industrias muy diversas, más de 15 o 20 industrias diferentes. Principalmente nuestros clientes están distribuidos entre España, Reino Unido y Estados Unidos. Aproximadamente hemos estado duplicando cada año el número de clientes. En general son empresas de tamaño medio grande, con facturaciones de entre 50 y 250 millones de euros aproximadamente. Nuestro ticket medio está entre los 25-30 mil euros anuales. En esta ronda hemos levantado 25 millones de dólares, que son unos 23-24 millones de euros. Puedo decir que los fundadores ya no tenemos el 50% de la compañía, pero sí que tenemos un porcentaje muy relevante todavía en la compañía. Esta ronda la ha liderado el fondo americano PIXPAN Capital y han acompañado inversores ya existentes como son BrightPixel y Swanlab. Y pensamos que PIXPAN era la mejor opción porque había muy buen alineamiento a nivel de visión de negocio. PIXPAN tiene una tesis muy trabajada a nivel de supply chain, de e-commerce, a nivel de procurement, a nivel de sectores donde el PIM juega un papel muy importante. Y por lo tanto, al igual que con BrightPixel y con Swanlab, al ser especialistas, nos hace mucho más fácil poder alinearnos a nivel de visión y creemos que pueden aportar mucho valor a la compañía. Los fondos principalmente van a ir destinados a mantener nuestra tasa de crecimiento y esto significa contrataciones de perfiles de marketing, ventas y customer success en nuestros países FOCO, que son Estados Unidos y Reino Unido, junto a España, y a incrementar nuestro equipo de producto y equipo técnico en Valencia para seguir siendo el mejor Product Information Management de mercado a nivel de experiencia de uso. Nuestros objetivos a nivel de facturación es mantener ese crecimiento del 100% anual. Lo que tenemos claro es que no nos planteamos vender hasta que la empresa esté en facturaciones de más de 25 millones de euros y el día de mañana, cuando lleguemos a un mito como ese, veremos si nos planteamos el siguiente, que es llegar a los 100-150 millones de facturación para poder salir a bolsa o no. Por lo tanto, no lo sabemos. Cuando vayamos llegando a los distintos hitos, iremos decidiendo según cómo esté la situación de la compañía y de nuestro mercado a nivel global.